Que uno tiene que esperar que salga bien, bonito. Aquí ya me estoy, güey. ¿Cómo que no estoy en un grupo? Si ya aparece la banda. Ahí aparece la banda, ¿cómo que no hay grupo? ¿Cómo? ¿No tengo banda? Vamos a ver, ¿me quitaste o no? ¿Me hackeaste, güey? Los que se lo pasan por YouTube no pueden opinar. Güey, yo no lo paso por YouTube. Yo me estoy pasando por Play 5, güey. Estoy calladito, estoy calladito. Estoy calladito que ni lo tiene tampoco. No, yo no voy a saltar ahí. Yo no voy a saltar ahí. Güey, ¿por qué? Se fue uno, güey, de los 80 que tenía. O sea, fue un culero. Me di cuenta. No me importa que sea un seguidor, güey. Pinche vato, güey. ¿Yo qué le hice, güey? Yo no le hice nada. Yo voy para allá. Voy a mi misión, güey. Porque pinche misión, güey. Después no las hago, güey. No veo nada de esto, no, güey. Me falta hacer unas misiones de un juego, güey. Quiero hacer unas misiones de un juego, güey. No he podido, güey. Vámonos, 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 vámonos. No, Juan, güey. Supéralo. Oye, uno ha hecho tanto desmarro, ¿no? Pero... Pero porque... No sé, güey. No sé por qué está andando, güey. No sé. O sea, mejor si a ellos... No se le puede mover a los archivos. O sea, sería imposible mover los archivos a... Al juego mientras... Están al play, güey. O sea, sería... No tendría sentido. Pero... ¿Tú qué eres pro, Juanfer, en el play 5 más que yo? Porque yo no lo... Yo no lo uso. O sea, no lo uso como... Como tú, pues, de meterme... Porque... Todavía estoy haciendo el play. Cuatro. Todavía lo uso. O sea, en mayor... En mayor medida, ¿no? A huevo. Mis compas están haciendo sus torreteadas. Ok. Ok. Vamos con la escopeta, hermano. No. Está la madre, güey. No te caigas. No sé si es arriba o es abajo. O es el pedo. Ese es el único problema que tengo yo. Por lo menos, no hay pedo. No, o sea, si lo sabes... ¿Dónde es, güey? ¿Dónde es tú? Me tengo que subir, ¿no? No me deja a otro lugar. Eh, culero, muérete. Pinche CNP ese, culero. Bueno. Ya tocaba. One... Verga, pinche escopetoso, güey. Ya. Estoy mal. Se botea la base. Puedo hacer misiones en cuarteto, güey. Qué chingón estoy. Haciendo misiones en cuarteto, tío. Joder, jodinesh. Qué, Juan? ¿Pero qué me dices? O no me dices nadie? Eh, por eso no hay que parar de ser joven Twitter. WTF, güey. ¿Cómo que joven Twitter? De verdad no sé que es que es Twitter. De verdad no sé que es que es Twitter... Y donde hay camas y de todas ratas pueden pasar Yo chile no las veo Yo que sepa ya las destruí todas Cámara No veo cámara No veo cámara No veo cámara No es esto Pero donde esta la cámara aquí Tú que es Tú que las mías por todos lados Tú que sabes como mirar Por todos lados Tú que es el El ojo que todos lo ven La soberanía del más Pasivo No están disparando No les he hecho nada No están disparando los hijos de su perra vida Neta si me van a matar Vamos pana Tú puedes Aguántame Aguántame el chipote No mames wey ¿Cómo que no pueden aguantar estos weyes? Pues estos deberían ser los pros Yo no Yo no soy el pro wey Fuego de discreción Es que ya las maté wey Ya valen madres No me di cuenta Que tenía torreta Wey Creo que si me salgo No Es que no estoy en uno de torreta Ni una cámara Wey Va a empezar Tampoco me dicen Donde hay No me dicen que hay Pero no dicen donde Aparte También es difícil Buscar torretas aquí Que madre Ahora puede subir De nivel wey No sé Estuviera bien Que hubiera Para subir de nivel Ay dios mio Que no puedo abrir Una conchuda puerta Uh la la Ay hijo de su macho Quiero Una con una silla wey Pero no la puedo agarrar No es como que haya Como loquito Y por así Quien sabe donde Oh mia Level up Level up Level up Level all Esa madre no wey No la jueguen Che lo tío De verdad no la jueguen Mi compa ya lo dejaron Bien tromado Ya no se bañe Wey Hombre loco No chile wey Es lo peor wey Que pueden hacer Y si hay pues No no hay No to' pa' lo que voy a decir Pero yo estoy con un pana ¿No? Un pana ahí Pues a jugar Bueno no jugando Estamos viendo Una movie La de Talk to me Y pues dijimos Simón Vamos a ver Que tal Que no pasa nada Wey Pro terror Pues 6 de octubre Bueno yo creo que por esto No me Pa' sentir pues 6 meses Y la cosa es como que A la media hora Creo que de la película A la verga No me di cuenta wey Ay 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 Y de ahí Todo normal Hija de tu madre Deja de moverte Como satanás Wey Se la hagué poquito Pero sorry wey Es lo que hay por ahorita Wey Vámonos 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 Esos vasos Están bien Concentradísimos En su show Vámonos Por aquí Vámonos Por aquí Y pues En eso ya La película Pues terminó Pues como Como debió ser Pues Tranqui No me Wey Que pedo What the fuck Wey No mames No mames Wey Me tiró como 5 balos Y me mató Wey Ya tiene Tiene Ya para el año Pero si Y está bien cariñoso Todavía Sigue estando Bien cariñoso No No es que no Que no me guste No Si no más que Comento Pues La torreta Falta la Fucking Torreta ¿Dónde Está la ¿Dónde Que no la Que no la Hago Que no la Hago Que no la Hago Uy Ya la Hice Ya la Hice Ya la Hice Ya la Hice ¿Y aquí ¿Dónde Hay guardias Tú? Ajá Ya me Marcaron Que elimine A dos Guardias Tú Ahí está Uno Y El otro Ahí está Loco Vámonos Vámonos Ok Etapa 5 De 3 Ok Cosa de misión Que me quieren dar ¿Qué pedo Ese bota? ¿Es un NPC También? Bueno No, no es No era Pensé que era Vámonos 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 Ah, este Ah, este Huya La huya Ok Oh, mira Este me gusta Mucho Pero Oh, yo quiero Uno Perfecto No, pendejo Ahí está Ahí está ¿Qué dicen? ¿Qué cambié? Está bien A la madre A la madre Un montón Un montón de vida Qué raro Qué raro Tuve Meio raro Ese combate No Voy, ya voy Ya voy Panos Ya voy Panos Escapa De la guarida Ah, ok Ok, ok, ok Escape Escape Escape, motherfuckers Oh, fuckers Vámonos Vámonos No, mames Mía, me equivoqué Wey Qué tan Jodido Estoy para no Salir Ya, ya Escapé Wey Ya escapé Ya escapé El ídolo No, de momento No he visto Ningún bug El resto No estaba En la colisión De plus Sí, wey Ese sí lo tengo Ese sí lo tengo También lo compré Wey Yo Ese p*** También lo compré Yo lo compré Dos meses Antes Creo Así que Valió Madre Me cae un hilo No, de momento No he visto Ningún bug Ay, mamón Quita esto A ver Ahí está Sí, wey Ah, no Eso no Ahí está A ver Otro Otro Fusil A ver Esto hay que pare Primero Primero A ver Que pare Porque Si me sabe Escopete Viva No, no Eh, wey Qué pedo Ya, muérete Wey A ver Quiero Quiero la pistola Quiero la pistola Que no tengo yo Oh, mira Uno de estos Ay, no mames Wey Wey Lo tiene enfrente El vato Ah, no El NPC Pue Esta madre Wey No, mamá No, mamá No, mamá Me lo mataron A todos Wey No, mamá No, mamá Se puse bien loca La pinche Pues me voy a ir Porque no voy a poner Otros Al compa Ya mire Que no Oh, sí va a ir Si sí va a ir Pues me espero Pero no veo Que vaya Otros No, ya Ya, wey Ya Oh, está chill Esa, wey Esa ya no va a katana No me doy cuenta Pero no creo que alcanza Wey No, tiene un poquito de vida No, hay gente Todavía con él Sí, lo estaban esperando Wey Lo estaban esperando Lo estaban esperando Wey A ver A su nivel 75 A su nivel 75 A su nivel 75